Yo tengo que llevar a este tonto arriba ¡Órale! ¡Me voy a volar a morir! ¡Move! ¡Pues corre! ¡Escapa! ¡Otra vez! ¡Órale! ¡Muévete! ¡Este tonto no se apura! ¡Nos estamos muriendo aquí John Chris! Ahí voy, ahí voy Ya les ayudo, ya les ayudo ¡Au! 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 ¡Me están llegando por acá arriba! ¡John Chris, baja! ¡John Chris, baja! Espera, espera, espera Necesito recargar, acá hay uno ¡Muerto! 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 ¡Hawxton! ¡Chains! Tenemos que ir para arriba ¡Ah, está muy lejos ese tonto! ¿Hasta dónde se fue? Pues no sé por qué decidiste entrar por aquí John Chris Ah, no sé No, ya está, ya la maté No, es por acá ¿Pero a dónde están las escaleras? Tenemos que subir Pues sí, busca... Mira, aquí dice escaleras ¿Dónde? Ah, sí, ya sabía ¡Ay, juez humana! ¡Ah! Eran para abajo, no para... ¿Qué haces? Me caí por el elevador y me caí Yo también Literalmente ¡Damn it! No tengo balas Acá están, acá están las escaleras Acá están las escaleras ¡No! Tenemos que llevarlo al techo Don, pero ¿dónde? Yo estoy en el techo, pero ¿dónde está el CFO? Allá, allá, el rojito de allá ¡Oh! ¡Ni se te ocurra ese guy! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra! Me paralizó toda la cosa ¿Quién me está disparando por ahí? Allá, ese tonto de arriba ¿Es que cómo está mi pantallita roja? No, vayas a caminar por ahí ¡Oh, shit! ¡Andale, muévete, bitch! ¿Te muevas? ¡Eh, muévete! ¡Oh, oh! ¡Están! Sí, ahí abajo, pero... Ok ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Apúrate! No, te golpeo No, empieces Ok, ahí viene el helicóptero ¡Acá hay muchos! ¡Oh, shit! ¡Ya no tengo balas! ¡Eta, le robo a este! ¿Quieres que pongo un ammo bag? Yo todavía tengo mi ammo bag, pero... No, 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 yo la estoy robando No la uses todavía Hasta que sea totalmente necesaria ¿Dónde está en Hawkson y James? ¿Chains? ¡Háblales con F! ¡Ya no tengo munición! Hawkson está creo que en el piso del medio ¿Quién? ¡Hawkson! ¡Hey, Hawkson! ¡Quédate escondida! ¡Vienen muchísimos! ¡Yo creo que me voy a morir! ¡Ah, no! ¡Baja, baja, baja! ¡Recupere mi vida! ¡Te vi, ya te vi, ya te vi! ¡Vienen muchos! ¿Es que hay uno abajo? Solo tengo Taser, Taser, Taser Ahí está, ya lo maté Déjame agarrar balas ¡Balas! ¡Balas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que ya no tengo nada de balas, eh! ¿Quieres que pongo una MOVAG? ¡Ah, es que no sé! Creo que vamos a tener que bajar de nuevo Así que mejor esperamos ¡Acá hay más municiones, ven! ¿Dónde estás ahí, te vi? ¡Oh, fuck! ¿Quién me está esperando? Ok, recargando ¡Ah, no recargué! Siempre camino hacia ella sin balas O sea, sin recargar No sé, estaba por ahí, entré por la puerta Ahí de ver, hay más, acá hay más balas Yo creo Ahí, o sea, con el monito Balitas, balitas Acá hay más balas Creo que ya tenemos que empezar a bajar, ¿no? Es que no nos dice nada Es que dice, dice wait for Bane Pero no sé Ah, ok Tal vez tenemos que esperar a la... Que termine el asal, wey ¡Headshot! ¡Oh, shit! ¡Vienen muchos, Mario! ¡Y sin munición de nuevo! ¡What! ¡No! ¡Au! ¡What! ¡Flintercel! ¡Yo, Chris! ¡Agua! ¡Agua! Estoy ayudándote, estoy ayudándote ¡Agua! ¡Au! 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 ¡Métete, métete, Mario! ¡Métete, métete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vadito su Flintercel, neta! ¡De un solo golpe! ¡Pum! ¡Al piso! O sea, aquí las tenemos ¡Ah, estúpido Hoxton! ¡Vas tú, voy yo! ¡Ve tú, ve tú! ¡Ve tú, ve tú! ¡Aquí, por aquí lo puedo agarrar! ¡Aguas! ¡Nomás cúbreme porque me están disparando con una escopeta! ¡Es que no puedo cubrir mucho! ¡Me están disparando! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Oh, Gaira, es tonto Hoxton! ¡Pero si yo lo rescaté! ¡Oh, Mariel! ¡Oh, dammit! ¡Oh, Dios mío, es Flintercel! ¡Ya no tengo munición! ¡No! ¡Ahí está, ya te ayudaron! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no vayas por él, no vayas por él! ¡Sí, voy por él! ¡Mariel! ¡No, Hoxton! ¡Apúrate, ven para acá abajo, ven para acá abajo! ¡Corre, corre! ¡No vayas por ellos, ya déjalos, que se mueran! ¡Tenemos que escapar! ¡Oh, Dios mío! ¡No importa! ¡Lo rescatamos después! ¡Necesito balas! ¿Dónde están las balas? ¡Se está siendo electrocutado! ¡Dios Cristo, no es bueno! ¡No importa! ¡Déjalos! ¡No, no quiero! ¡Yo voy por balitas! ¡Dios Cristo! ¡Es el sacrificio que tenemos que hacer por los diamantes, Mariel! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Oh, dammit! ¡Ok! Creo que puedo salvar a Chains No, se va a morir, se va a morir No, bye bye Chains, Chains ha muerto Baja, 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 baja No Ok, ¿y ahora qué hacemos? Ah, no, get Mr. Garnet's son Ahí está el otro Ok ¿Tenemos que llevarlo también o qué ando? ¿Dónde están las escaleras? Tenemos que volver a subir, creo, por acá Señor Chris, te perdí Ven por acá, a las escaleras Señora Abajo, señora ¿Quién me está esperando? Tenemos que volver a ir al techo, Mario Ven al techo Ven al techo Al techo En el techo Estoy en el techo Me perdí Tú ve, tú ve Pero te necesito si viene una saldo Yo estoy entreteniendo aquí a los monos Pero también empiezan a aparecer acá arriba Si estoy acá arriba Ah, ya empezaron a aparecer acá arriba Y eso no es Taser Digo un Taser Es que quería agarrarnos la civil que estaba ahí para Pero no tiene bandas Así que no puede ¡Vamos, Mariel! ¡Chín! Mateo un civil ¡Veces el espíritu de Foxton! ¡Mévete! What the fuck Apúrate, Mariel Please Ahí voy Se trata de ver dónde están esas malditas escaleras Oh my god Oh my god No, esto es malo Esto es malo Ok, por aquí no están las escaleras Porque hay muchos Muchos policías Incluyendo un maldito Splinter Cell ¡Muévete, muévete! ¡Órale! No encuentro malditas escaleras No, le digo al noob este Que no se quiere mover Oh, oh Estoy otra vez en el mismo lugar En donde no debía haber estado ¡Muévete, please! ¿Quién? ¿Yo o el mono? ¡Oh my god! ¡Oh my god, John Chris! ¡Oh shit! De ahí vienen todos Esto es malo 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 Estoy protegida ¡Pack! No encuentro las escaleras, John Chris Este es perdiado Está demasiado grande lugar Tenemos que llegar aquí ¡Ah! Ya encontré unas escaleras Pero creo que no son las escaleras al techo Ahí viene el helicóptero, Mariel Tienes que estar aquí No encuentro ¿Dónde está el maldito Rufax? Sí, Mariel Me van a matar Me van a matar No sé dónde está el Rufax No, Rufax Voy a morir Voy a morir ¡Oh my god! ¿Se supone que por ahí están las escaleras? Porque... Ahí está, ahí está Ya, ya estoy aquí ¡Oh shit! Ahí voy Hasta la vista John Chris, ¿dónde estás? No sé, tardé mucho a morir Puedo morir No tengo nada de vida Yo morí John Chris John Chris ¡No puedo! ¡No tengo vida! Absolutamente nada de vida Y no tengo balas Me apresuré para tratar de rescatarte No, John Chris Ah, rayos de arrestar No entendí ¿Qué dijo? Estoy solito Y sin balas Dice que tienes que esperar No quiero esperar Dice que tienes que esperar ¿Qué? Porque ahorita... ¡Oh, Taser! ¡Oh, oh! ¡Oh my god! ¡No! Bye bye Este fue el fin de nosotros Ya te viste a tener la ejecuta óbilmente ¡Yep! Hasta la vista, Mariel ¡Oh no! John Chris Te extrañaré Todo se puso azul ¿Ves? Si hubiéramos rescatado a Hoxton En el momento No nos hubiéramos abandonado Hubiéramos podido tener a dos personas Que nos apoyaron Hoxton no sirve No lo necesitamos para ganar Al menos subimos de nivel o algo así Yo se subí de nivel Yo no vi A ver, déjame checar ¿Checar qué cosa? Si, me dieron algo No, no tengo nada nuevo Es que si subes creo que hasta nivel Ah, sí, tengo Ah, no, no Ah, caja de herramientas Esta caja protege las herramientas Y facilita su transporte Y organización Haciendo que sean más efectivas ¿Qué? ¿Cuanto mayor sea el nivel de la mejora? What? Ok Mariel ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy Estaba viendo mi support Ah, ok ¿Te dieron algo nuevo? No, de support todavía no Ah, necesitamos que tengas la medic bag Pues vamos a darle otra vez entonces Otra vez A ver, ¿cuál será bueno? ¿El mismo? No No, yo creo que otro no Está muy difícil ese Como que parado Igual y si tuviéramos otra persona Jugando con nosotros Entonces igual estaría mejor Pero Es que todos los demás Son los más difíciles Los estuve probando en single page ¿Y por qué no hacemos? Si le paramos por el momento Y buscamos a alguien Que se una a nuestras partidas Para hacerlo más sencillo Ok, también Perfecto, muy bien Entonces gracias por ver estos episodios Y que tengan un excelentísimo día Hasta la vista No obstá, 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 no